Debido a los problemas internos entre el gobierno central, compañía y municipalidad, paralizado se encuentra temporalmente el proyecto del mantenimiento y reparación de más de 30 kilómetros de la carretera que conduce a la cuenca de Río Cangrejal en la Ceiba Atlántida. Pero es un material que cumple con las especificaciones, se han hecho pruebas de laboratorio con la empresa constructora y la empresa supervisora, es un material que cumple con las especificaciones, sin embargo el día que se colocó tuvimos el problema de la lluvia, el proyecto incluye desde Ceiba-Yaruca y Yaruca-Toncontín-Urraco, es un proyecto que tiene dos tramos, los cuales ahorita tenemos por medio ambiente nos tienen ahí un poco parados, no hemos podido continuar esperando que la municipalidad nos dé el visto bueno para seguir continuando con este proyecto. En los trabajos de mejora del acceso, la Secretaría de Infraestructura y Transporte de la SIG invierte más de 10 millones de lempiras, obra que se espera esté finalizada en los próximos días para una mejor circulación en la zona turística y productora de la cuenca. Estamos hablando de una inversión de más de 10 millones, de Yaruca-Urraco, 5 millones, claro que estos son estos proyectos, está trabajando la constructora con la supervisión y se va a pagar en base a la ejecución, es un presupuesto y tiene que cumplirse si no se cumple o hay algún cambio y el presupuesto no se, por ejemplo, si dentro del diseño había con la construcción de una alcantarilla y no se hace, pues no se paga, ¿verdad? Pero en base, ahorita tenemos un aproximado de 10 millones de presupuestos para los dos tramos. Por otro lado, el proyecto de la construcción y reparación de la borda de contención del municipio Jutiapa-Atlanti en el río Papaloteca se encuentra paralizado por la falta de empleación del contrato. El proyecto de Jutiapa, como esto se creó en la emergencia, la empresa supervisora pues ya culminó con su contrato y estamos a la espera de que hoy se les pueda renovar o extender hasta el 15 de diciembre el contrato para que puedan finalizar con el proyecto que tenemos en Nueva Armenia. Desde la ciudad de La Ceiba, les informó José Guillén. ¡Gracias!